Compay, cortunto, ¿cómo está usted? Allá arriba en ese punto, se viste no sé qué traje Y no sé por qué paraje, tres caballeros andan juntos Y no sé para qué asunto, necesitan no sé cuánto Y pagándote qué tanto, para arreglarnos de qué Y allá no sé por qué me oye y celebra no sé qué tanto Compay, cortunto, ¿cómo está usted? Compay, cortunto Compay, cortunto, ¿cómo está usted? Compay, cortunto Ahí, cortunto Compay, cortunto Compay, cortunto Bien Compay, cortunto, ¿cómo está usted? Compay, cortunto Compay, cortunto Compay, cortunto Compay, cortunto Compay, cortunto Como está usted Compay, cortunto A cada prenda querida, las mujeres te gustan mucho Si tú no cambias de rumbo, te vas a acabar la vida Compay, cotuto, como el sante, compay, cotuto Compay, cotuto, como el sante, compay, cotuto Alala, 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 alala Y dale, compay, cotuto, que ya esto se acabó Gracias por ver el video